El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó que este 2019 va a darle un gran impulso a la cultura en el Estado, dijo que de entrada el presupuesto aumentó casi un 10% en relación con el año pasado. El mandatario señaló que habrá una inversión de 3.000 millones de pesos destinados a la cultura, con la finalidad de impulsar actividades, construcción de infraestructura nueva, así como la rehabilitación de espacios y actividades deportivas. En esta ocasión, tocó el turno al Camino Real Tierra Adentro, que es la más antigua, histórica e importante ruta comercial que unía la Ciudad de México con Nuevo México, funcionó 284 años, de 1598 a 1882. En sus redes sociales, Alfredo del Mazo invitó a recorrer la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, en Aculco, y dijo, e pueden conocer todo acerca de esta ruta en el Museo Vivo del Camino Real Tierra Adentro. El mandatario informó, seguimos con la rehabilitación de los espacios culturales que tenemos en el Estado de México, nos encontramos en Aculco, un municipio que está al norte del Estado y es Pueblo Mágico, además, tiene parte de la ruta de Camino Real de Tierra Adentro. Era el camino que se hizo en la época de la colonia que conectaba a Ciudad de México con Nuevo México. Esta ruta conectaba en la época colonial a la Ciudad de México con Nuevo México. Visitenla, seguro les encantará. pic.twitter.com barra z7ffrecic, alfredo del mazo, arroba alfredo del mazo, februari 2, 2019 en Aculco hay una parte de ese camino que fue nombrado hace 10 años por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. También puedes encontrar al Museo de Camino Real de Tierra Adentro, en el que podrás descubrir cómo era ese periodo, cómo era la vida o a qué se dedicaba la gente, es decir, recordar lo que había en aquella época. En un vídeo que subió en su cuenta de Twitter, Alfredo del Mazo mostró los sellos que tienen los distintos sitios por donde pasa la ruta y una parte del camino original que aún se conserva y conecta con nueve estados más de la República. En la época de la colonia que conectaba a Ciudad de México con Nuevo México son 2.600 kilómetros, la ruta era parte fundamental para el comercio, la evangelización y campañas militares. Alfredo del Mazo anunció también la rehabilitación del mesón de Arroyo Farco que era una hacienda que servía de posada para quienes utilizaban este camino y se quedaban a dormir, además tiene un transporte que se llama la Adelita que te puede llevar a visitar los puntos atractivos de Aculco. Con información y foto de arroba Alfredo del Mazo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.